Lo que me motivó a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial es que es una carrera muy, muy versátil. Entonces, si hoy me interesa algo mucho, pero mañana me interesa algo más, entonces puedo cambiar de enfoque, digamos, teniendo los mismos conocimientos que adquiero, estudiando la carrera. Lo que más me ha gustado de la carrera hasta ahora son las áreas de logística, de automatización, de recursos humanos, las áreas de calidad y en general son las que más me han gustado, pero hay muchas otras que también me han parecido muy interesantes. La carrera es muy importante ahorita para la sociedad porque lo que hacemos es mejorar procesos. Entonces, prácticamente en cualquier negocio, casi que hasta en nuestras vidas, es muy necesario mejorar la forma en que hacemos las cosas para ser mucho más competitivos. Entonces, tanto a nivel de Costa Rica como mundial, se necesitan cada vez más ingenieros industriales. Actualmente, el mercado laboral para Ingeniería Industrial es muy amplio y bastante bien remunerado. Y, bueno, es que uno puede trabajar desde puestos muy gerenciales, pasando por estando en una planta, por recursos humanos, ser auditor y, bueno, muchos otros. Casi que en lo que uno se imagine puede trabajar. Debería considerar que es una carrera en la que hay que trabajar mucho en grupo, o sea, las relaciones interpersonales son muy importantes. También debe ser una persona creativa y algo estructurada porque lo que vamos a hacer es algo que puede tener mucho impacto en el país y hay que ser muy serios al respecto acerca de eso. Y también necesitamos personas proactivas, o sea, que de verdad quieran hacer las cosas y no que haya que estarlos arrastrando ni nada de eso porque más bien estamos tratando de mejorar el futuro del país y de todo en donde estemos, ya que en todas las empresas se requiere uno. ¡Gracias!